¡Prepárate! Porque llega el primer Reality Cuarto de Milla 2013. Este 24 de noviembre, todo un día en competencia, paintball, carrera en llantas, atrapa en barranos, futbolín humano, prueba de baile, natación, ordeño, conducción y karaoke. Más de 10 disciplinas que ponen a prueba tu talento, fuerza y concentración. Demuestra que tu empresa es la más fuerte de la región. Inscribiéndote antes del 10 de noviembre. Mayor información al celular 311-837-7476. Un evento en vivo y en recto por radio y televisión. Organiza más gente. Ondas Don Bosco 89.3 y Ariari Televisión. Porque somos regional. Patrocinan Hotel Campanario 5 Estrellas, Restaurante La Topochera, Bolera Villa Centro, Parque de Diversiones, String Bar, Capitolio Café Bar, Primer Reality, cuarto de Villa, 2013, este 24 de noviembre, todo un día en competencia. ¡Que no te puedes perder!